Sí, ese edificio se cayó, pero por los aviones, por ningún motivo. De hecho, ¿qué es lo único que puede haber derribado esas tremendas y colosales torres? Solo una cosa, y nada más. Explosiones. Vale decir, bombas al interior del edificio. Atención. 10 pisos por segundo, aproximadamente. Ahí está uno de los tantos videoquitos. Lo que hagan ver es que habían explosiones que no estaban comprometidas. O sea, no es que por la explosión, por el estrellamiento de los aviones al piso, montones de ellos arriba, podrían haber cosas colapsadas y explotadas, yo qué sé, un califón, un gas. No, eso no ocurrió, sino simplemente sumado a las nanotermitas, que generan una gran cantidad de calor. Esta vez, sí, lo único capaz de derretir, obviamente, el acero que sostiene el edificio, más la pintura, que es lo que es un acelerador del calor, para que los aviones se propagaran con mayor velocidad. Como dijo un supuesto agente de la CIA que habría participado, fue una planificación no de una semana, no de un año, sino de al menos una década, de tener las torres gemelas como un aso bajo la manga, con comodín. En algún momento vamos a necesitar un show, un espectáculo, que a nosotros, como Estados Unidos, nos permita ir hacia otros lugares para ir a invadir, a atacar, porque los sentimos necesarios, porque nos faltan recursos, porque hay problemas económicos, etcétera, etcétera. Para justificarse. Y esto se estaba guardando por más de una década para ocuparlo. Y dijeron ellos que el año 2001, 11 de septiembre de aquel año, finalmente fue el momento propicio. Y aparte las grandes autoridades de ese día, oh casualidad, también faltaron a sus puestos. Hay un montón de personas que no concurrieron justamente ese día. Bueno, ¿sabe? Ese es un dato prácticamente que yo manejo de manera única. Y eso yo lo sé porque en aquel momento yo trabajaba para la que era la productora más importante de nuestro país. Sí, que se estaba preparando un spot comercial que se iba a dar en toda Latinoamérica, que es de una pasta de dentrífico, o sea, una pasta de días, ¿ok? Y la verdad es que las oficinas principales estaban ahí. Y ellos mismos muestran así como, uy, vamos a tener que esperar. Me lo muestran ellos, porque necesitamos por lo menos dos semanas, quizás más, porque hay un evento que nos impide y tenemos que desocupar las oficinas. Un evento. Claro, hay un evento. Eso que además se suma al Verdero Festival de estos camiones blindados que retiraron el dinero de las cajas fuertes. Mucha casualidad. Y que una vez más ese día, solo ese día, ningún jefe fue a trabajar. No, muy raro. No, es terrible. Porque digamos que esto, no sé si se acuerdan, a las nueve de la mañana, horario, jornada laboral común y corriente. Pascual, ¿qué quieres decir? En España hubo un incendio también de un hotel que se tiró horas y horas incendiado y no, la estructura no cayó. Exactamente maravilloso. Y no podían apagarlo. Fueron como 24 horas, me parece. Sí, sí, fue un día ardiendo. Esto duró, digamos, aproximadamente unas dos, tres horas y cayó en seis segundos. Lo otro duró, duró 36, 26 horas el incendio. Y la conclusión es como, oye, no se cayó. Y todos decían, obvio, un incendio no puede botar un edificio, va a quedar pelado por último el esqueleto, pero no puede derretir el acero. No puede hacer eso.